Se está realizando una reunión entre representantes del CEDES y la Caja Nacional de Salud. Para los detalles estamos junto a Paola Cádiz. Adelante, Paola. Daniel, comentarles que el sindicato de ramas médicas ha anunciado un paro de 24 horas para este jueves. Ellos están denunciando la falta de insumos y que no están siendo atendidos por la Caja Nacional porque ya no existirían unidades disponibles para terapia intensiva. Y es muy preocupante, dicen ellos, porque al estar en primera fila, los médicos que se contagian no estarían recibiendo la atención correspondiente. Es para evitar que esta medida se lleve a cabo, que se está realizando en estos momentos una reunión acá en el CEDES junto al director de la Caja Nacional de Salud y una comisión del CIRMES liderada por el doctor Fernando Romero, quien es el que nos daba la información con respecto a las demandas que se van a tratar. Bueno, vamos a estar aguardando nosotros. ¿Cuál será la conclusión de esta reunión para conocer si el paro se suspende o se va a llevar adelante esta medida? Daniel. Bueno, son reuniones muy complejas donde se necesita mucho trabajo, empatía, para poder entender la situación de diferentes aristas. Generalmente la gente sale a criticar y dice, bueno, no pueden parar los doctores, los médicos en medio de una pandemia. Sin embargo, imagínense ir a trabajar sin condiciones, si es que fuera el caso. Entonces es importantísima esta reunión para definir cuáles van a ser las condiciones de trabajo de los galenos, específicamente en la ciudad de La Paz. Así que, bueno, vamos a esperar el resultado de esta reunión. Esperemos que sea, que traiga buenos resultados, que no entren a paro y por supuesto que les den condiciones para poder trabajar. Gracias, Pablita. Vamos a estar contigo más adelante, en cualquier momento contigo, 7 de la mañana con 46 minutos. 7 de la mañana con 46 minutos.